Estamos realmente preocupados por la situación en la que se encuentra el área de servicios públicos de la villa respecto al manejo de los perros y gatos que el ayuntamiento recoge. Nosotros, el albergue Adopta Patitas Caninas, hemos hecho equipo y acudimos a limpiar y atender a los perros. Pero aún así los perros se están enfermando y muriendo. Quejas y preocupaciones de la gente del municipio de Villa de Álvarez han llegado hasta la organización del albergue Adopta Patitas Caninas, quienes manifiestan ser testigos de las condiciones insalubres y de maltrato en el que se encuentran los animales recogidos por servicios públicos municipales. Lo que buscamos es un trato digno y de respeto a los animales, que implique su protección en cuanto a su salud y las condiciones del ambiente expuestas como el sol y la lluvia. Aquí se supone que tienen trabajadores que tienen que alimentar a los animales, tienen que darles agua, pero no hacen nada. Y nosotros tuvieron que contratar a una muchacha para que les diera de comer. Y además nosotros tenemos que comprar la comida. Y de repente nos lo prohibieron, nos prohibieron la entrada, ya no podía venir a dar de comer la muchacha, ni a limpiar ni nada. No lo limpieron y se empezaron a morir muchos animales. Y no se me hace justo esto que estén haciendo que tengan trabajadores aquí y no vengan ni siquiera a darle un plato de comida. Yo venía a limpiar de lunes a viernes, de en la mañana y en la tarde. En la mañana traían perros de que ya no quieren los mismos dueños y los vienen y los dejan. Y en la mañana estaban y ya en la tarde lo recibían, no llevan un control realmente. En la mañana podía estar un perro y en la tarde ya no estaba y no podían dar razón que había pasado de poner. La única vez que dieron un alimento fue una bolsa, pero ni para un perro alcanzaba. Porque son muchos perros, realmente. Casi siempre se llena de perros que de gatos. Se supone que hay alguien encargada, pero realmente yo cuando venía nadie me ayudaba. Ni siquiera a cargar el bote de agua. Si no estoy de acuerdo en que si los recibes para albergarlos, cuídalos. Y si no, pues mejor déjaselo a alguien más. Todos los van a tener ahí para matarlos de hambre. Sí, sí murieron unos perros. La verdad que mal está eso de que los dejemos morir. Que la gente no se sensibilice y se los lleve a sus casas. La verdad que sí, se siente uno mal. O sea, que existen ese tipo de situaciones. Mira, yo no los he visto. Yo nada más he visto por la información que está en la página donde nos convocaron a todos los que nos gusta cuidar de los animales. Para que vengamos a apoyar y dicen que sí y hay fotos de que sí. Y es lo que vamos a hacer más al rato. Entrar para corroborar la situación, las condiciones de los animales. Pues parece que íbamos a tener permiso de volver a entrar aquí. Entonces nos haremos cargo nuevamente. Hay perritos con sarna de los que ya nos percatamos ahorita. Hay un gato acá con sarna. Y pues darle tratamiento médico y volver a retomar la adopción. O sea, promoverlos, postearlos y tratar de que se adopten y tengan un nuevo hogar. Pues seguramente la gente viene y los trae aquí porque realmente no saben a lo que vienen. Entonces la gente es fácil venir y ya no quiero este gato, lo dejan aquí sin saber qué va a pasar con él. No, anteriormente, de hecho, tenemos un año trabajando porque anteriormente era la misma situación. La misma y anterior a esa. Varios administraciones. Sí, los vecinos nos han comentado, ¿no? Caenillas traumadas que los perros los mataban a palazos, a tubazos. Y bueno, tenemos un año trabajando en eso, ¿no? Tratando de cambiarles el rumbo a todos estos animalitos. El problema es que los animales están mal atendidos y en la noche lloran mucho y no dejan dormir a uno. No creo que sea un lugar apropiado para tener aquí albergue para animales. Supuestamente debe estar en un lugar más apropiado, retirado de la población. Los animales crian insectos, garrapatas y todo eso y se van metiendo a los lugares donde está poblado. Yo pienso que está mal ubicado el lugar y aparte de eso también están mal atendidos los animales. Lloran mucho por estar amarrados, no están acostumbrados a estar amarrados. Y aparte de eso, pues en la noche todos los animales están en malas condiciones. Les falta agua, a lo mejor tienen frío tal vez porque siempre están llorando en la noche, ladrando. Y pues uno está con ganas de dormir y no lo dejan dormir a uno por la misma razón. El 27 de febrero hubo una reunión aquí en Servicios Públicos y contamos con la presencia de la regidora Linda Carrillo, el regidor Gonzalo García Moreno estuvo presente, el secretario José Alfredo Chávez González y Karim Tellez, director de Servicios Públicos de Villa de Álvarez, así como la representante del albergue Adopta Patitas Caninas, Susana de la Rosa. De acuerdo a las peticiones expuestas, se acordó la desparasitación y esterilización de todos los animales abandonados en Servicios Públicos de la Villa, una vez por mes por parte del Ayuntamiento. Iniciar campaña antirrábica por parte de Conrol Canino y Felino de Villa de Álvarez. El albergue Adopta Patitas Caninas se compromete a hacerse cargo de la alimentación y limpieza, así como lo que se necesite para mantenerlos saludables y conservar la higiene del lugar. Por todo lo antes mencionado, el pueblo exige un espacio destinado específicamente para los animales, donde no haya basura, ni autos, ni sea una bodega. Cerca o jaulas divisorias, para garantizar la estancia a cada perro sin riesgos para ellos y para la gente que colabora. Alimento para perros y gatos. Limpieza diaria, equipo completo para limpiar. Estamos dispuestos a trabajar con nuestra gente que colabora y contribuir con recursos. Personal y servidores públicos a cargo con actitud de servicio, respeto y alto grado de responsabilidad que trabajen en equipo con el albergue Adopta Patitas Caninas. No aceptamos convenios con universidades sin el visto bueno del albergue, que en todo caso se aceptará apoyo para mejorar la salud y esterilizar. Todo en pro de los animales y en seguimiento a sus diagnósticos para que sigan con vida. Estamos en búsqueda de un terreno, por lo que queremos solicitarle la donación, préstamo o renta, del cual haremos público un reconocimiento para su gobierno y de esta manera nos ayuda a seguir llevando a cabo esta labor por el bienestar de los animales y de la gente. Actualmente, sin la ayuda del gobierno, estamos dando en adopción 50 mascotas por mes en promedio. Lo dije, vamos muy fuerte, este es el principio, yo me veo ya con el proyecto que lo tengo visualizado en el albergue y espero desaparecer a lo que son los antirrábicos, que es este, conocido como Servicios Públicos, y después de esto me voy contra las corridas de toros, se los dice el presidente Enrique Rojas, porque lo traigo, lo traigo y va a ser algo muy fuerte, y si estamos logrando esto con los perritos, con los perritos, con los perritos, con los perritos, una muerte con placer, con tortura. Uno, sí es cierto que ha habido maltrato, no por esta administración, si lo ha habido, lo ha habido en ocasiones anteriores. Este gatito hoy hace como una hora y media que acaba de llegar, que bueno que ya se ve en adopción, se ve en adopción y que se vaya, pero aquí no se ha maltratado, en esta administración absolutamente ningún animal. Y lo que comentan que se murieron ahorita 5 y subieron fotos, eso no? No es cierto, aquí el médico Magaña es el veterinario de aquí del ayuntamiento. Aquí no ha habido de este tipo de situaciones, por lo menos de la entrada de la nueva administración para acá. Las fotos que hay arriba son de perros, algunas sí efectivamente son perros que cayeron, llegaron aquí en esas condiciones, fracturados, con enfermedades de piel ya muy graves, pero son animales que los dueños los trajo o nosotros los recogimos, que no fue aquí como los animales se pusieron en esas condiciones. Desafortunadamente pues aquí no hay medicamentos para dar tratamientos. Y nosotros simplemente, bueno, por los que llegan tratamos de darles una adopción lo más rápido que se pueda, para que ya si algún perro trae un problema, ya el nuevo dueño le da tratamiento. De hecho, pues bueno, nosotros, Susana, yo por mi parte le agradezco mucho que nos ha apoyado mucho en ese sentido, de que pues promueve los animales y se dan en adopción rápido. Comentaba que comida, que el ayuntamiento no provee comida a los animales. Sí provee comida, sí provee comida, pero como Susana desde el principio dijo que ellos iban a traer la comida, bueno, con el fin de que ella nos ayudara y que ella llevara los perritos y gatos para darlos en adopción. Pero sí, sí, incluso ahorita la comida que se les ha dado es comida que el ayuntamiento ha estado preveando. ¿Existe una partida dentro del presupuesto con los animales? Mira, debe de haberla, yo te mentiría de cuánto, porque eso ya lo manejan en compras, lo manejan ya ellos. ¿Les dan así, no sé, un saco por mes o no hay una cantidad fija o varía? Es variable, es variable. ¿De alimento? Es variable. El ayuntamiento recoge todos los problemas que la gente ya no quiere y aquí prácticamente es de paso, es de transición, no es un albergue netamente, ya un albergue ya es para darle otra atención y estancia, porque no se tiene ni el recurso ni el espacio para poder tener un albergue, pero sí es una perrera a modo para poder recibir los problemas de los ciudadanos y de aquí ya poderlos canalizar. No se sacrifican, excepto de que ya sean animales que vienen enfermos que ya no tienen más. No tenemos nosotros en existencia stock de medicamentos ni de desparasitantes ni de nada. No. No, pero debe de existir el trato que se le debe dar al animal y cuando se ocupa, pues sale el recurso para hacerlo, pero no hay aquí ni veterinaria ni medicamento en stock para poder atender. Nosotros entramos a esta administración municipal, recibimos la administración municipal y aquí tenían amarrados la otra administración municipal, todos los perros. ¿En noviembre? De antes de noviembre, aquí era el lugar de la perrera de la administración municipal. Ahí todavía hay jaulas y hay cosas y aquí ellos venían a asear. Ya después de todo ya se estaba acondicionando y si tú ves hicieron unas jaulas que ya se estaban haciendo desde hace tiempo con esta nueva administración para poder tener a los perros. Pero este detalle que está aquí, aquí es donde nosotros recibimos la perrera municipal en esta barba. Ahí era la perrera, pero era de la administración anterior, no era de esta administración. Amarrados ahí. Amarrados ahí todavía de soga, si ves mecates, ahí están. Y ya nosotros ya le estamos dando otro lugar a los animales, pero ahí nos vivimos como correr. Gracias. Gracias. Gracias.